SER PODCAST Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién es esta chica a la que estábamos escuchando? Es una amiga mía de Granada, Lucía, que se ha tenido que ir a Sevilla a trabajar este verano y ha sido uno de estos casos que ha tenido problemas con las cucarachas durante el verano. Es que este verano he estado escuchando a varias personas que me lo han referido, me han dicho tengo problemas con cucarachas y una de ellas muy cercana a nosotros. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te has ido de vacaciones unos días, no sé si has logrado finalmente dejar atrás y escapar de las cucarachas que se habían instalado, me comentaste, en tu casa. Bueno, pues sí, la verdad es que lo que viví la última semana antes de irme de vacaciones en mi casa en Madrid para mí fue una auténtica pesadilla. O sea, me encontraba cucarachas pues prácticamente todas las noches en la cocina, en el baño, en alguna de las habitaciones, en el salón. Tenía que ir con mucho, mucho cuidado por no acabar pisando una cucaracha, sobre todo por la noche porque venían, pues bueno, con el calor y con la oscuridad al final salían de no sé muy bien dónde porque todavía no he encontrado de dónde puede ser que estén saliendo. Lo que sí que está claro es que era una plaga porque al final no es lo mismo encontrarte alguna suelta que nos ha pasado todos, algún verano, con lo que te estoy contando encontrarse, pues eso, dos, tres cucarachas prácticamente cada noche. Yo las fui matando conforme pude, echando insecticida o a zapato limpio, pero lo que ya para mí fue un horror fue encontrarme una cucaracha en mi bolsa de aseo cuando fui a coger una crema hidratante. Eso sí que fue, pues como te decía, una auténtica pesadilla. Al final, bueno, fui de vacaciones, eché insecticida por toda la casa, puse varias trampas y de momento, pues no te sé decir cómo está la situación. Lo que sí que te digo es que yo he pasado por casa una noche para hacer un intercambio de maletas entre viaje y viaje y de momento no encontré ninguna cucaracha. También seguramente tenga que ver con que eche un liquidito, una especie de veneno que se echa para las cucarachas que lo compré en la ferretería que me aseguraron que era infalible. Pues las cucarachas se ve que comen de ese veneno y se van a morir a sus guaridas, donde están con el resto de cucarachas, y parece ser que de esa manera la plaga se ataca un poco en el origen. No sé si esto va a ser la solución definitiva. Tengo que volver a mi casa, ver qué pasa y, sobre todo, pues nada, ver cómo llevo este problema al que me he tenido que enfrentar este verano. Bueno, Laura, pues nada, mucha suerte. Termina de disfrutar bien de las vacaciones, de lo que te queda, y esperemos que cuando vuelvas a casa hayan desaparecido por completo las cucarachas, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Igualmente. Bueno, Miguel, estábamos comentando con Laura este asunto, me hablabas de tu amiga Lucía, pero es que creo que tú también has tenido algún que otro problema este verano con las cucarachas, ¿no? Sí, lo he tenido. Y antes de meterme con ello, quiero decir que no es que sea una percepción nuestra y el hecho de que haya más cucarachas, sino que ya en abril las autoridades españolas informaron que las plagas de cucarachas han aumentado un 33% comparado con el año pasado. Un 33% en los tres primeros meses del año. Correcto. Y me decías que tú también has vivido entonces esta situación. Sí, la verdad es que al principio lo pasé mal porque era la primera vez que yo afrontaba esta situación y, sobre todo, las primeras semanas no conseguía conciliar el sueño, sobre todo por el temor a que se colaran en mi cuarto. Por suerte no ha llegado a pasar. Con el tiempo superé la fobia que tiene su propio nombre y es Blatofobia. ¿Pero qué pasa? Me acostumbré a verla a diario. Es decir, yo llegaba a mi piso por la noche y decía, conforme abra la puerta me encuentro una cucaracha. Era abrirla, una enfrente mía en el pasillo, terraza, baño, salón y cocina. Al principio yo intentaba matarlas porque no era capaz de irme a la cama sabiendo que tenía este insecto correteando. Ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Por haberlo normalizado, el día que no conseguía matar una porque se escondía, decían, mira, que disfrute de mi piso, yo me voy a dormir porque ya no me causa espanto. ¿Y eran cucarachas de todo tipo, negras, de estas marrones que hay ahora? ¿Volaban? Por suerte no, porque la que se me ha colado durante todo el verano ha sido una, la cucaracha oriental. Es negra, mide hasta 3 centímetros y, a pesar de que los machos tengan alas, por suerte no vuelan. Le gustan los sitios como los sótanos, la alcantarilla, los arbustos. De hecho, en frente de mi portal hay una acera donde también se acumulaban durante la noche porque son nocturnas. Entiendo que habrás llamado tú o tu casero a alguien para que venga a fumigar. Tuve que llamar yo, o sea, yo he salvado a la comunidad porque... El héroe, el héroe. Lo que hice realmente fue llamar al 010, que es el número que te habilita el Ayuntamiento de Madrid en caso de que tenga un problema de cualquier tipo de plaga. Tú le das tu número de teléfono y cuando ya el fumigador hace todo el proceso, te llama a ti directamente y te dice, he puesto tu insecticida, me he encontrado no sé cuántas cucarachas. Y el efecto se hará más o menos en 48 horas. Eso en el caso de Madrid, pero asumo que en la mayoría de los ayuntamientos habrá servicios similares de control de plagas. Oye, ¿y ha tenido efecto? No sé si han desaparecido las cucarachas. Al menos en mi casa se han colado menos, pero Fernando, la acera de mi portal por la noche, es que parece que estoy jugando al buscamina en la vida real. Es que no es normal, por eso lo que hice fue contactar con Carlos Pradera Jordana, gerente técnico en Anticimex España, que es una empresa especializada en el control de plagas. Si te das cuenta, yo he empezado diciendo fumigadores, pero en cuanto hablé con Carlos, lo primero que me dejó claro es que no se les debe llamar así. Nosotros fumigar no fumigamos, porque fumigar se refiere básicamente a aplicación de gases, o productos fumígenos, y nosotros cada vez intentamos aplicar menos químicos y siempre dirigidos sobre la especie, el organismo nocivo, o en este caso la especie plaga. Tampoco exterminamos, porque es muy difícil exterminar. Es decir, si fuéramos expertos exterminando, habríamos acabado con muchas de las plagas. Con el paso de los años, las plagas no solamente no disminuyen o decrecen, sino que aumentan. Entonces, nosotros nos gusta más utilizar la palabra controlador de plagas o técnico de control de plagas. Es más acorde a la realidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es controlar las plagas. Lo siguiente es saber cuál es el tipo de control que se aplica a este tipo de insecto. En el caso de una vivienda, pues lo que haríamos sería esto, intentar localizar las vías de entrada, taparlas, aplicar geles de manera dirigida, y si no podemos, en el caso de que sea muy difícil todo lo anterior, entonces sí que se podría hacer muy puntualmente, que no nos gusta hacerlo. Es decir, hacer una aplicación de barrera, ¿vale?, perimetral, para que los individuos de blato oriental y su periperita americana que vayan entrando, pues vayan muriendo por contacto con el insecticida. Es complicado porque las cucarachas, por ejemplo, pueden estar accediendo desde el alcantarillado a través de bajantes mal sellados o mal cerrados, que pueden estar dando o permitiendo el acceso a falsos techos o dobles paredes, y entonces en este caso, pues la visita puede requerir varias visitas y la intervención de algún albañil o alguien que nos ayude en esta obra. O sea, no es fácil establecerlo, pero digamos que por lo pronto serían dos, tres visitas. Miguel Ángel, tengo entendido, por lo que he estado leyendo y me estuviste comentando al preparar este tramo, que las cucarachas están generando resistencia a los insecticidas que podemos comprar habitualmente en un supermercado. ¿Cómo que generan resistencia? Los principales culpables de que esté pasando esto es el consumidor, porque no estamos haciendo un buen uso del insecticida, es decir, estamos abusando de ello. Y es que a las cucarachas, aparte de que eso les beneficia, es que les pasa lo mismo que a las bacterias, que al final generan resistencia con el tiempo a los antibióticos. Tienen un funcionamiento parecido. Miquel Alexander González, entomólogo e investigador en la Estación Biológica de Doñana, Sevilla, me explicó cómo crean esa resistencia. Las cucarachas se suelen controlar con unos geles. Tienen una sustancia azucarada que les atrae a las cucarachas. Las cucarachas ingieren ese producto y ese producto, aparte de azúcar, contiene un insecticida. Entonces la cucaracha come ese gel y después muere. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se está observando? Se han producido una serie de mutaciones en algunas poblaciones de cucarachas, que lo que hace básicamente es que cuando va a probar ese gel, cuando lo come, por una mutación genética que tiene, no le sabe dulce, sino que le sabe amargo y, por tanto, lo repele y lo expulsa. Y se va. Jorge Galván es director general de Anecpla, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Gracias. Jorge, si las plagas de cucarachas, como nos estaban comentando los expertos con los que hablábamos, van a continuar aumentando con el cambio climático, ¿hasta qué punto vamos a tener que acostumbrarnos a vivir cada vez más con esas poblaciones que no cesan de aparecer en nuestras viviendas, en nuestros edificios? No sé cuál es el impacto, digamos, las implicaciones a largo plazo. Bueno, hay que tener en cuenta, por un lado, lo que has comentado del cambio climático, que lo que hace es subir la temperatura y, entonces, este tipo de organismos, ¿qué pasa cuando se sube la temperatura? Pues que pueden desarrollarse más rápido. Al desarrollarse más rápido, se producen más individuos y, entonces, tenemos poblaciones mayores. Pero aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, no solo el cambio climático, sino que cada vez tenemos menos productos para poder tratarlos y controlarlos, es decir, para poder reducir sus poblaciones. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una nueva forma de intentar controlar estas plagas. A largo plazo, lo que vamos a tener, pues es más complicada la gestión de estas plagas. Por eso, es tan importante que este control lo hagan especialistas, que son las empresas de sanidad ambiental. ¿Por qué? Porque tienen técnicos cualificados y pueden aplicar lo que se llama la gestión integrada de plagas, que es una metodología que nos asegura el control de estas especies, tanto si aparecen algunos problemas de aversión como cualquier otro tipo de problema. Entiendo que a vosotros, que haya más plagas de cucarachas, os viene bien en el sentido de que tenéis más trabajo, más negocio. Hombre, trabajo hay más. Bien o no es bien a nadie en general. Entiéndeme bien, claro, sí, sí. Claro, yo te explico. Al final, lo que hay que hacer siempre, o lo que deberíamos tender a hacer, son labores preventivas. Es decir, no tener cucarachas, pero hacer unas labores preventivas para evitar que aparecieran. Eso es lo que deberíamos tender y tendríamos trabajo igualmente si las cosas se hicieran bien. Como es verdad que el preventivo se usa poco, pues es verdad que todas estas plagas dan mucho trabajo. A veces incluso estamos desbordados. Somos un sector de paro cero ahora mismo. Y hablabas de la labor de prevención. ¿Cómo se previenen este tipo de plagas? ¿Cómo evitamos que las cucarachas inunden un edificio y que terminen saliendo por todos sitios? Bueno, las cucarachas en general y cualquier organismo lo que busca es un sitio, igual que si fuéramos un ser humano que estuvimos por ahí vagabundeando, un sitio para poder estar seguro y procrear. Entonces, ¿qué van a necesitar? Unas condiciones buenas de humedad y temperatura y disponibilidad de alimento. Como las condiciones de humedad y temperatura hoy en día dentro de las casas se consiguen fácilmente, en el exterior no, en el exterior tiene que ser gracias al clima, pero en las casas se consiguen fácilmente. ¿Y qué es lo otro que hace que se sientan cómodas? La falta de higiene. Entonces, una prevención fundamental y que es necesaria además para poder sacarla de donde estén es la higiene. La higiene es fundamental. Si dejamos alimentos, restos de comida, si no limpiamos bien bajo las superficies, ellas van a encontrar ahí un nicho ecológico fantástico para poder desarrollarse y entonces se van a desarrollar. ¿Quiere decir eso que las cucarachas solamente o casi siempre aparecen en casas donde, digamos, no hay mucha higiene, donde la gente es un poco descuidada? Esa pregunta y si existe Dios es la más difícil que me han hecho, porque es muy difícil decirlo a una persona que tiene que limpiar. Claro. No siempre, no siempre. No se puede decir que es siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando se establecen, pueden aparecer en cualquier sitio, pero cuando ya se establecen y generan un problema es porque tienen algún sitio de cobijo y de alimento necesario. Entonces, o tenemos alguna deficiencia estructural, que también puede ser, es decir, tenemos los desagües mal sellados, tenemos grietas por las que entran o tenemos falta de higiene. Lo que pasa es que es muy difícil decir eso, pero es así. Decías que estáis ahora mismo con un paro cero, un sector, digamos, en el que no dais abasto. Claro, entiendo que muchas personas que se encuentran con el problema de tener una infestación de cucarachas en su edificio, en su vivienda, no pueden esperar, no son capaces de aguantar los días que tarde un servicio de plagas en acudir. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en caso de encontrarnos con un inicio de una plaga, para al menos tratar de contenerla hasta que lleguen los expertos? Bueno, yo te comento. Nosotros, en principio, todavía no tenemos desbordamiento y podemos atender a todas las peticiones que nos llegan. Y aquí sí hay que tener cuidado porque una cosa es un problema puntual, en el que no hay ningún problema en que alguien pueda tener, y otra cosa es que sea un problema ya de infestación. Si uno ve una cucaracha o un mosquito no pasa nada porque intenté con un insecticida doméstico siempre y cuando sepa lo que se está utilizando, no tiene ningún problema en utilizarlo. Pero si tenemos un problema de plaga, cualquier medida que hagamos puede ser contraproducente. Es decir, a ti te voy a poner un ejemplo médico, te duele un día la cabeza y te doy un ibuprofeno y no pasa nada. Pero si tienes un problema recurrente, deberías hacerte un diagnóstico para saber qué te está pasando. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un problema puntual, lo puedes atajar tú. Y sobre todo mantener medidas de higiene, etc. Pero si tienes un problema recurrente, se necesita un diagnóstico de situación y que un especialista determine un tratamiento. Claro, lo que pasa es que el entomólogo con el que hablábamos hace un momentito nos estaba comentando que las cucarachas se están volviendo resistentes a algunos insecticidas que, digamos, ya no mueren y eso hace que tengamos la falsa sensación de seguridad de que si echamos el insecticida vamos a estar a salvo. Esto es así, o sea, están mutando las cucarachas. ¿Podemos hablar de cucarachas mutantes en este caso? Sí, o sea, se puede decir la palabra mutante. Lo que pasa es que es verdad que eso era un poco sensacionalista. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. ¿Tú a un amigo o a un familiar que tiene los ojos azules le llamarías mutante? No, hombre, no. No le llamaría mutante, pero me gusta mucho más que una cucaracha. Claro, pero es un mutante. Porque eso es una alteración genética aleatoria que se produjo en las cavernas y surgieron los ojos azules. Entonces, ¿qué es lo que le surge a las cucarachas y a todos los seres vivos? Que hay mutaciones genéticas aleatorias. Y a ella, esa mutación o esa alteración genética, lo que le ha producido es, como bien has dicho, una resistencia a ciertos productos insecticidas. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos una insecticida sin tener conocimiento, pues eliminamos a las que no son resistentes, pero las resistentes siguen procreando. Es decir, estamos favoreciendo que cada vez haya más resistentes. Sin embargo, si ese tratamiento lo hace un especialista, que es lo que te comentaba antes, hace un diagnóstico de situación, en base a ese diagnóstico prescribe un tratamiento y ahora viene la parte más importante. Hace una evaluación constante. Entonces, en esa evaluación él va a ver si las poblaciones disminuyen o no y si hay poblaciones resistentes. Y si hay poblaciones resistentes, pues aplicará otra metodología, otro producto, etcétera. Buscará otra forma de eliminarlo. Si lo hacemos nosotros, que no sabemos, al final estamos haciendo que procreen las poblaciones resistentes. Cuando estábamos preparando esta entrevista, varios compañeros y compañeras nos decían ¡Uf, cucarachas! ¡Qué asco! Como que genera mucha repulsa, incluso fobia en algunas personas. ¿También os sucede a vosotros, a las personas dedicadas al control de plagas? ¿O os habéis acostumbrado a lidiar con estos animales? Hombre, yo en particular no. Yo en particular durante la carrera he tratado con muchos insectos, con muchos animales y no siento ese asco. Sí, que me da un poco de respeto por la enfermedad que puede transmitir, igual que pasa con la rata, con el mosquito, etcétera. Pero yo creo que la costumbre, al final, es como cuando un sanitario se enfrenta a sacar sangre. Yo tengo que sacar sangre y me caigo redondo al suelo. Porque no estoy acostumbrado, pero yo supongo que la costumbre sí. Entiendo que la mayoría de los técnicos les pasa como a mí, que no tenemos esa aversión hacia el organismo. Pero es importante que lo digas porque en la sociedad siempre hablamos de los daños médicos que pueden causar, pero las plagas también causan daños económicos y daños psicológicos, que son los que estás comentando. Hay gente que no puede soportar tener una cucaracha en casa. Entonces es importante que todo eso se tenga en cuenta. Pues Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Miguel, me decías antes que en tu casa había aparecido un tipo particular de especie de cucaracha, ¿no? Las cucarachas asiáticas me decías que eran las negras. ¿Pero son las únicas que hay en España o hay más? No, no son las únicas y con este dato muchos oyentes se van a echar la mano a la cabeza. Tenemos un total de 63 especies de cucarachas en España. ¡63! La buena noticia es que solamente tres son consideradas plagas. La oriental, la americana, que es rojiza y huela, y la alemana, que es la más pequeña y es de color amarillento. Es rubia, ¿no? Efectivamente. Además, si tenemos un nido en casa, podríamos enfrentar un problema mayor. Los huevos se llaman o-tecas, con dos os al principio. Tienen formada lubia y son de color naranja. Y el número de cucarachas que pueden estar criándose es muy considerable. Y de estas o-tecas, es decir, de este conjunto de huevos, pueden salir de 15 a 30 ejemplares de mini cucarachas. Una cucaracha hembra en un año podría llegar a generar unos 300 mini ejemplares de cucaracha. Además de la resistencia a los insecticidas, tenemos dos problemas más. El primero es el cambio climático, lo hemos mencionado anteriormente. El segundo es la globalización. ¿Qué pasa? Que facilita la llegada de especies invasoras debido a que hacemos un constante movimiento, tanto nosotros como los medios de transporte. Claro, y eso facilita que surjan especies invasoras que puedan llegar a nuestro país. O sea, que hoy son 63, pero a lo mejor en el futuro son más las que tenemos en España. Son tres las que son consideradas plagas. Puede que en un futuro haya cinco o haya diez. Esperemos que no. Pues nada, Miguel, oye, muchísimas gracias. Al final solucionaste ya lo de las plagas, ¿no? Lo dijiste antes. He de decir que llevo ya más de unas semanas sin cucaracha, así que ya vuelvo a estar solo tranquilito. Perfecto. Y como dice la canción, la cucaracha ya no puede caminar en tu casa. Gracias, Miguel. A vosotros como siempre. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la Cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.